Seguimos. Segunda charla de la mañana. Nos toca el turno de Dani Miret. Dani Miret es actualmente el entrenador del Junior de Juventud de Badalona. No es ni la primera ni la segunda vez que viene alguien de ese club. Y supongo que no será la última. Porque si en el bagocesto masculino al menos hablamos de buenas carteras de España, siempre, siempre, tradicionalmente, en toda la historia del bagocesto español, Badalona sale siempre ese nombre, con antibajos o sin antibajos, pero es una de las carteras más potentes. Entiendo, entiendo que eso, en buena medida, es culpa de los entrenadores que trabajan allí. Y Dani es uno de esos centros. Él es un entrenador que empezó a entrenarse, y está leando el bagocesto como jugador, con el bagocesto como entrenador, hace 17 años. Ahora tiene 32, y en esos poquitos años que lleva, le ha dado tiempo, además de entrenar bastantes años en la juventud, a ser ayudante de la selección española en su 26. De hecho, termina aquí, y en unos días se va a incorporarse a la selección. Ha logrado varias medallas como entrenador en el campeón de España. Este año, la medalla de plata, en el campeón de España, en la final, contra Madrid. Ha sonado como dolido, ¿verdad? Bueno, para perder finales, hay que jugarle. Y decía eso, en esa cuesta trayectoria, ya tiene varias medallas, incluso con la selección. Hoy nos va a hablar de lo que quizás podríamos considerar la esencia del bagocesto, a partir de lo cual se construye todo, que es el juego de uno contra uno, y la evolución de ese juego a un poquito más abierto, a los contra dos, a los contra tres. Pero yo las cosas tecnico-tácticas no me meto, porque mejor no entrar en un charco y que lo hable con los que realmente saben. Con todo, vosotros, Dani. Gracias. Muy bien. Primero, antes de todo, muchas gracias a la gente que ha hecho posible que pueda estar aquí, a todos vosotros, por vuestro interés y por vuestra atención. Empezaremos con un bloque de uno contra uno, ¿de acuerdo? Antes del uno contra uno, ¿qué necesitamos? ¿Qué creéis que necesitamos para empezar a trabajar el uno contra uno o para ayudar que nuestro uno contra uno sea de la mayor calidad posible? Si no me levantáis la mano, os ataco directamente. ¿Qué creéis que podemos hacer antes para prepararnos bien en el uno contra uno? Yo digo, mira, este jugador, no este equipo, este jugador, quiero que mejores uno contra uno, quiero que tenga más recursos, quiero que sea en más situaciones capaz de generar ventajas o de finalizarlas. ¿Qué hacemos para que esto pase? Le metemos a jugar uno contra uno directamente. ¿Qué harías? Técnica individual, ¿sí? ¿Estáis todos de acuerdo? Los que no levantéis la mano. Uno contra cero, ¿empezamos por el uno contra cero? ¿Empezamos por el uno contra cero o no? ¿Hay alguno que utilizaría por alguna otra cosa? Va a ser difícil, ¿eh? Tenéis que intentar entrar en el juego de que yo os voy a preguntar, os voy a provocar y os voy a mostrar historias, ¿sí? Historias, actividades. Y luego ya os voy a dejar de preguntar un poco y vais a desenvolupar, a desarrollar diferentes actividades para que veáis en cada punto lo que creemos y dónde paramos más y dónde paramos menos para evolucionarlo, ¿vale? Dos jugadoras, rápidamente. Venga, os ponéis en la línea de fondo con los dos balones y vais a estar en una buena posición, ¿sí? Para empezar. A ver, mostrarme vuestra posición para empezar. ¿Por qué hacéis esto? Bueno, está bien, está bien, poneros. Para poder atacar. Para ir más rápido. ¿Sí? Para salir más rápido. ¿Van bien o van mal? ¿Van a ir más rápido si están más flexionadas? ¿Sí? ¿O van a estar más equilibradas? Porque ellas hacen esto porque lo habrán escuchado, pero tienen que saber por qué lo hacen. Vais a estar más equilibradas, ¿no? Un jugador de baloncesto, ¿cómo está colocado? Para jugar así. Relajado, de pie. A ti te encanta, ¿eh? Ya estás ahí. Bueno, claro. Me voy a flexionar porque hay contactos y me van a desequilibrar, ¿sí? Agacharos un poquillo las dos. Y en esta posición vais a estar botando el balón. Los dos balones a la vez. ¿Cómo lo vais a botar? Fuerte, flojo, ¿cómo lo vais a botar? Fuerte, seguro. Y los ojos, la mirada, ¿dónde la vais a poner? Ahora, aquí un poco al vacío, ¿no? Y en un partido, ¿qué haríais? A la canasta, mira. A los compañeros, a tus compañeros. Tú también. Miraréis la defensa, ¿no? Miraréis la defensa, miraréis el juego. Sobre todo miraréis la reacción de la defensa, porque si tú estás mirando a tus compañeros, pero no me controlas a mí, que te estoy quitando el balón. Sí, venga, quita hasta medio campo de cara y volvéis de espalda, ¿sí? La mirada, ponte cómoda, no me abras tanto las piernas. Pecho recto, muy bien, y ahora vuelvo hacia atrás. Más alto, más fuerte. Ah, ¿por qué te pones de pie ahora? Venga, muy bien, ya os podéis sentar rápido. Empezamos bien para... Esto es un buen inicio para lo nuevo contra uno. ¿Te ha gustado o no? ¿Para qué sirve esto? Para mejorar el manejo de balones. Pero solamente para eso. ¿Sí? Y cuidado con estos ejercicios. ¿En Badalón hacemos mucho uno contra cero? ¿O poco? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que hacemos? ¿Qué pensáis que hacemos? A nosotros nos interesa que el jugador sea lo mejor posible. ¿Hacemos mucho uno contra cero o poco? ¿Tenificación hacemos mucha? De verdad, abusamos de esto. Abusamos de esto porque tenemos la suerte de que jugadores de minibásquet ya tienen una mentalidad muy profesional para el entrenamiento y una motivación muy alta. Yo esto no lo haría en ningún equipo porque es aburrido. Y no podemos entrenar aburriendo a los jugadores. Cinco minutos los podemos aburrir. Pero ¿cuántas horas tenemos de pista? ¿Dos horas a la semana? ¿Tres horas a la semana? ¿Cuántas horas tenéis de pista? Porque luego todos los entradores dicen no, es que yo solamente tengo dos horas de pista a la semana y tengo la obligación, porque esto está bien porque es bueno para los jugadores, ya lo sé y los pongo a botar dos balones ahí. ¿Os pasa esto o no? ¿O tenéis pabellones ahí y las horas que queréis? Barra libre. ¿Cuántas horas entrenáis? ¿Cinco horas a la semana? Es un privilegiado. Nosotros cuatro y media. Si esto yo lo quiero hacer con el equipo de minibásquet me los cojo fuera del entrenamiento y les pongo a desplazarse. Pero no en una cancha de la cesta. Y hoy voy a intentar tener una mejor actividad más divertida. Cuando ya eres un cadete junior de la peña o de Madrid o de una élite entonces cómete esto. ¿Qué es aburrido? Pues búsquete la motivación. Pero veo muchos entrenamientos de minis que están los pobres minis ya con un balón que ya sufre. No, con dos balones. Encima y ponte bien. Y agáchate. Y llega el niño a casa y dices ¿cómo te has pasado hoy? Pues de puta pena. Porque en el patio yo juego a fútbol y meto cuatro goles y estoy así que soy el jefe de la clase. Y luego voy a entrenar baloncesto y el entrenador que se está formando y que se está preocupando y que se cura los entrenamientos y tal pero es que no tiro a canasta. Me tiene ahí botando dos balones que esto no sirve para nada. Y luego en el partido tengo que tomar decisiones. Quiero jugar uno contra uno no sé cómo pasar el balón. Me la piden y cuando ya se la voy a pasar porque soy vital ya no llega. ¿Me entendéis lo que os estoy diciendo? Simplemente para esta reflexión. Yo defiendo mucho el uno contra cero pero lo defiendo en un contexto. ¿Sí? En un contexto. El jugador de ACB que seguramente tampoco quiere hacer esto porque quiere jugar y quiere competir y esto no es competir. Este ya cobra un juego. y si no le motiva y no es su pasión pues tiene un problema. No va a estar en mi equipo. Esto nos pasa con jugadores top europeos de 16 años que lo ves jugar y dices qué bien que juega qué carácter qué carácter más bueno y lo pones a entrenar y no quiere pagar el precio de lo que significa entrenar para mejorar. Solo quieren la parte buena de la estrella. ¿Me entendéis? Del pastel solo quieren la parte que han querido siempre. ¿Sí? Vamos a empezar con ejercicios de uno contra uno. Dos jugadoras más. No. Cuatro jugadoras más. Con un balón la que ataca y sin balón la que defiende. Es decir, vosotras dos y vosotras dos. Venga, venid, rápido. No, 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 no. O sea, sois dos parejas un balón cada pareja. Ya. ¿Tú vas con ella? Muy bien. Te pones aquí. Vosotras vais a hacer lo mismo en el otro lado y vais a ir cambiando. ¿Sí? Una vez lo atacáis, una vez lo defendéis y vais cambiando el lado. Te pones aquí, estás detrás, lo mismo. La defensa está detrás. Vamos a hacer de momento que el ataque cuando tú estés preparada, cuando estés en una buena posición, que esto sí que era verdad, lo de la posición, a ver, tu posición, con el objetivo de que cuando muevas un pie sea para adelantarlo, a ver cómo lo haces, pero ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Al aro. ¿Dónde está el aro? Vale, a ver, vuelve a hacer lo mismo. Bueno, lo mismo. Si haces esto, mira tu pie. Te vas hacia esos dos entrenadores. ¿Me entiendes? Quiero que estés aquí agachada y que te impulses y que intentes meter una canasta con el mínimo número de botes. ¿Con cuántos botes vas a llegar? Vamos a comprobarlo. De momento no la molestes, ¿eh? Ya. Vale, vale. Otra vez, otra vez. Lo mismo sin cambiar de mano. Y cuando haces una entrada, piensa que los botes los darás a mano derecha y piensa que tu defensor la oportunidad que tiene de quitarte el balón es cuando tú haces esto de aquí. ¿Sí? Habéis visto que ha dicho toma, duérmete niño. ¿Sí? Pues aquí es cuando te van a picar el balón. Es más cómodo porque tienes más equilibrio. Cuando tú haces una entrada si balanceas el balón tienes más equilibrio. Vamos a intentar que hagas lo mismo sin presión otra vez. Solo ¿con qué mano vas a botar? ¿Eh? ¿Por qué con la izquierda? Ah, vas para el centro. ¿Crees que es más corto el camino del centro que el de fondo? Venga. Lo que tú quieras. Vale. Mucho mejor. Otra cosa que le diríamos a ella. Alguna cosa que le queráis decir. El bote es adelantado está botando adelantado o el balón se le queda pegado al cuerpo y va para atrás. El balón. ¿Te has dado cuenta? Que el balón se te engancha en el cuerpo lo tienes que tirar y tienes que correr con el balón. ¿Sí? Ahora ella te va a defender ella. Cuando tú quieras vais a ir uno contra uno. Muy bien. Preparadas. Vosotras dos. Sigue, sigue, sigue. Bueno. Hay rebote. Vamos a poner que hay rebote. ¿Estás preparada? Así no vas a jugar al baloncesto. Mira la defensa. Muy bien. Muy bien la actividad. Para, 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 para. Estás aquí de pie. Estás aquí flexionada y cuando empiezas haces y te pones de pie. ¿Lo has visto o no? Tenéis que intentar salir desde la posición de la flexión. Pasar por aquí. Flash. ¿Sí? Venga. Agáchate. Mejor. Para, 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 para. Dobles otra vez. Corre, corre, corre. Corre rápido. Rápido. Esto no lo quiero. Cotar enganchado y cuando quiero correr más que el balón se me pegue al cuerpo. ¿Sí? Lo tenemos que solucionar tirando el balón más adelantado. ¿De acuerdo? Venga. Ah, sí, sí. Dobles. Otra vez. ¿Has visto que has hecho dobles? ¿Sí? Otra vez. ¿Cómo te llamas? Andrea, corre. Tienes que llegar con dos botes. ¿Sí? Y cuando hago la entrada cuando hago la entrada esto lo veremos luego ¿dónde caigo? El último paso de la entrada ¿dónde es? ¿Arriba o hacia adelante? Arriba, ¿no? Pues tú has hecho esto y te vas. ¿Y aquí qué hace? Si tienes que hacer el balance defensivo tienes que presionar. ¿Sí? Cuando hagas la entrada te caes dentro del campo y te quedas dentro del campo. Venga. Pasa, pasa, pasa. Otra vez. Corre, corre. Rápido. No pasa nada. Super rápido. Venga. ¿Qué estás pensando? No hacer paso. Y no caer. ¿Sí? Dos cosas. Sigue. Venga, otra vez. No pasa nada. Tira el balón fuerte al suelo. Va. Para, 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 para. Estás de pie. Queremos una buena posición. Estad atentas todas porque las que sois inteligentes de aquí vais a decir ostras, el Dani Merez este de Badalona no me diga que estoy de pie. Que estoy aquí de vacaciones en San Javier. ¿Sí? Venga. Agachado el ataque y juega flexionado. Bueno. Presiona, presiona. ¿Vale? No mire si entra. Si no vas al rebote, que no has ido al rebote, no te quedes ahí mirando. Venga. Bueno. Lucía, pierdes el equilibrio. No haces los pasos con control. ¿Sí? Entonces ves que el defensor te va a recuperar y en vez de ir más lenta y controlar los pasos del equilibrio, no la metes. Porque no tienes control. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vale. Venga, otra vez más. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero os ponéis tres cuartos de campo. Rápido. El primer objetivo del uno contra uno ha sido que ellas arranquen bien y que estén equilibradas y que tengan en la cabeza la calidad de estoy flexionado, hago menos botes, intento finalizar con equilibrio. ¿Sí? Ahora vamos a ser más exigentes y lo que vamos a hacer es que mantengan esta ventaja de bote. ¿Sí? Es decir, que con el bote sean suficientemente agresivas. Aquí en el entrenamiento lo ideal es que yo que conozco a mis jugadores los ponga por parejas que les ayuden a mejorar. Es decir, no voy a poner al más rápido con el más lento. ¿Sí? A no ser que el más lento le quiera le poner una extra dificultad. ¿Vale? Intentad llegar con el mínimo de botes posible. ¿Sí? Vuestro objetivo es mantener la defensa por detrás vuestro. Si es mucho más rápida que yo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Imaginaros, ¿eh? Que yo que estoy mal físicamente, que es la verdad. Tú eres más rápida que yo. Y yo voy corriendo y veo que me vienes a adelantar. ¿Qué puedo hacer? Dame un consejo. Cambio de ritmo, pero es que de verdad que os digo que voy a mi máximo ritmo, a mi máxima velocidad. O sea, puedo ir lento o muy lento. ¿Qué hago? Meterme, corre, 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 aquí. Y la freno. Y cuando yo quiero, acelero. Esto es un recurso. Lo ideal es que si yo tengo ventaja, pueda mantener mi posición de ventaja que tengo de momento. Decide el ataque. Tú primera. ¿Sí? ¿Estás preparada? ¿Cuántos botes vas a necesitar? No lo sabes. Cuatro botes eres campeón allá de esta partida. ¿Preparada? Cuando tú quieras. Otra vez me has dicho el y te la cambias de mano. ¿Sí? ¿Qué es más cómodo? ¿Cambiarla de mano o botar con la misma mano? ¿Qué es más cómodo? Cambiarla. ¿Pero para qué gastamos cambios de mano? A no ser que yo tire el balón realmente adelantado. Si es que mi defensor está a mi izquierda aquí. Y me la pongo a mi izquierda cuando estoy entrando en la zona y estoy bajando la velocidad que es cuando quiero meter la canasta. ¿Me entendéis lo que os digo? Si me cambias de mano cuando estás totalmente solo en medio campo porque es más cómodo y va súper rápido pero aquí no. Aquí no. No debes de hacerlo. ¿Sí? ¿Preparada? ¿Sí? Bueno, finaliza con energía que dejas el balón con dudas. ¿Sí? El balón tiene que entrar con energía. ¡Eh! Otra vez, otra vez. Esto no lo quiero ver. ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué te digo? ¿Qué te pasa? ¿Qué se te queda enganchado? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es? ¿Estás siendo más rápida el balón? ¿Me entiendes? Venga, vamos a hacer una carrera, ¿eh? Tienes que llegar a la línea fondo antes que el balón, ¿eh? ¿Preparada? ¡Ya! Para, para, si es que no vas a llegar. Si el problema es que tú no lo tiras. Que tú no lo tiras del balón. Que te lo llevas ahí tienes miedo de algo. ¿Me entendéis? Que hay que hacerle ver a esta jugadora que es más rápida. Ella tiene mejor físico que su técnica. Venga, otra vez. ¡Eh! Que eres un atleta que tienes que llegar con tres botes tú. ¡Corre! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Ay! Bueno. Los tres primeros botes buenísimos. ¿Has visto o no? Que te sueltas. ¿Sí? El último este ya tendrías que haberla cogido meter el cuerpo debajo del balón y hacer los pasos para finalizar. ¿Me entiendes? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer que sea la defensa la que tiene la iniciativa. ¿Sí? La defensa. Es decir, tú estás aquí con tu balón que ataca y la defensa se va a mover antes que tú. La defensa va a moverse antes que tú. ¿Sí? La iniciativa, la decisión la toma la defensa. ¿Sí? Tú sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos así ahora? ¿Lo sabéis? Vosotros sí, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Ahora lo veremos si nos queréis tirar a la piscina. ¿Vosotras dos? La defensa manda, ¿eh? Agáchate, preparada. Vale, fuera. Venga, dos más. Preparada. Para, para, para. Ha reaccionado tarde, ¿eh? Estate preparada. Stop. Este, este no es el objetivo del ejercicio. El objetivo es darle una pequeña ventaja a la defensa, lo que pasa que el ataque está siendo muy conservador y ya le se la da toda. Le concedo 100% de la ventaja. Tú piensa que cuando intuyes que se mueve sin verla, tienes que tirar el balón al suelo porque si me espero que esté delante mío, me tiene la partida ganada. ¿Sí? Iros preparando cuatro más, ¿sí? Vosotras cuatro con un palo. Bien. No te pongas de espalda. Muy bien la finalización. Me ha gustado. Muy bien. Venga, ya podéis descansar. Muchas gracias. Cuatro más. Preparada. Un balón por pareja, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es la defensora se pone aquí en el centro del campo y la jugadora que ataca en tiro libre. Las dos que tenéis balón aquí, debajo, en tiro libre. Una de defensora y la otra fuera. Fuera, 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 fuera. Bueno, antes teníamos una gran ventaja. Lo voy pasando rápido. La otra situación era con una pequeña ventaja, ¿sí? En la iniciativa de la defensa. Lo que podemos hacer con esto es educar toda la visión, ¿sí? El jugador de ataque para que, sin la necesidad de que vea el cuerpo, ya lo intuya y pueda arrancar antes y tener a un jugador activo para poder atacar. ¿Vale? Tú estás aquí. Primero tú. Cuando tú quieras, la atacas. Y tienes que meter canasta ahí. Ahí, así. ¿Tienes ventaja? ¿Dónde está tu ventaja? Vale, su ventaja, ella lo sabe, es que ella llega en velocidad y que la otra está parada. Lo sabe, ¿eh? Entonces, si te paras, si cuando llegas ahí para superarla, te paras, ¿dónde está tu ventaja? La has perdido. No es que no la tengas. No la tienes ahora. Ahora no la tienes. Y si te defiende esa piel roja, es menos, ¿eh? ¿Sí o no? Tú lo ves como pega con el pecho, ¿no? Este tío, aquí en Murcia no le pitan tantas faltas. Imagínate. Bueno. Vamos a ver cómo lo haces. ¿Sí? A ver si consigues meter canasta y aparte te voy a dar cinco segundos. Me quedan cinco segundos. ¿Sí? ¿Preparada? Cinco. Cuatro. Tres. Te paras. Te has parado. Venga. Preparada la defensora. Tú eres mi siguiente defensora. ¿Has visto cómo se ha parado? Tú vas a hacer lo mismo. Te vas a parar si controlas la situación, ¿eh? Pero gestiona tu ventaja. Ya. Bien. Bien. Te has parado, pero para aumentar la ventaja. ¿Sí? ¿Has visto? Que es diferente. ¿Vas a dos? No, a quien sea. Me da igual. Seis cuatro y tenéis que estar preparadas. Dos más. Y vosotras dos. Y así no quiero estar esperando. Corre. ¡Ah! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Eh! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Cógelo para mí, ven! ¡Corre! ¡Pasos de salida! ¿No has estado viendo cómo ellas hacían pasos de salida? Tú lo has visto, ¿eh? ¿Ha hecho pasos o no? Venga, ¿cómo tienes que empezar? Quieres ir rápido, pero tienes que llegar, si no el árbitro se la da al otro equipo. Venga, agáchate. Venga, dos más. ¡Preparada! Eh, muy bien. ¡Stop, stop! Bueno, muy bien. Otras más. Venga, rápido, que quiero que lo veáis. Ahora quiero que lo vean ellas lo que les da éxito en esta situación que es bastante específica. A ver si se dan cuenta. Ah, no tengáis miedo ya. El ataque puede venir aquí. Venga, preparada. ¡Saca! ¡Juega, juega! Muy bien. ¡Stop, stop, stop! ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué creéis que pongo esto? Para que paséis por el centro después de haber superado. ¿Sí? No me puedo jugar uno contra uno e irme a ocupar otro carril. ¿Sí? Tú sabes qué es lo que os está dando más éxito cuando jugamos este uno contra uno. Entre esto ¡Pam! Y esto. ¿Qué nos está dando más éxito? El cambio de mano, tú crees. ¿Tú crees que es cambio de mano? ¡Cambio de mano! ¡Oh, por fatal! Porque es que es al revés. O sea, bueno, pero ha estado muy bien. Les dejas hacer y hemos averiguado que su opinión es que con el cambio de mano, es decir, ellas tienen a campo abierto y no ven a ser civil como coge y sin cambiar de mano se te mete ahí como un cohete con la misma mano. Tengo que cambiar de mano si me obligan a cambiar de mano. Yo vengo aquí, ¿qué va a pasar para que yo haga un cambio de mano? Que tú me cierres completamente. Y cuando haga esto, el cambio de mano que tengo que hacer es ofensivo. No un cambio de mano para irme al lado. Un cambio de mano que cuando yo te fijo aquí en este camino, ofensivo y con el cambio de mano ya te he superado. Estoy haciendo un cambio de mano para quedaros en el mismo sitio. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Vamos a ver. Una vez más cada una. Prepararos. Va. Muy bien. Muy bien ahora. Nada, si nada van a ser todos con cambio de mano y vamos a tener que callar. Muy bien. Menos mal. Muy bien. Ahora necesito vosotras. Corre. Vosotras dos. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora que es muy fácil para el ataque que ya metemos todas las canastas. ¿Vale? Aquí en las que he dicho que necesitaba correr aquí. Rápido. Rápido. Como si se quemara el pavión. Venga. Venga. Vamos a... Tú te abres. ¿Quién más te ha necesitado? Corre, corre, corre. Venga. Tiro el balón aquí al rebote. Cuando cojo el rebote ¿qué hago? ¿Cómo caigo después de coger el rebote? Muy bien orientado. ¿Sí? Cojo el rebote caigo orientado mis pies ya están aquí preparados ¿de acuerdo? Para pasar y voy a dar o por encima de la cabeza o voy a estar aquí agachado para abrir ¡pam! Este pase lo cojo a dos manos y lo abro. ¿Sí? Me voy a ir y voy a aparecer otra vez y voy a hacer una recepción en carrera sin hacer pasos. ¿Sí? ¿Cómo las puedo hacer estas recepciones en carrera? Bueno, vamos a probarlo a ver cómo te sale. ¿Sí? Corre para allí. Corre para allí. ¡Venga! Muy bien. ¿Cuántas manos has utilizado? ¿Cuántas manos has utilizado? Para hacer la recepción. Una. ¿Es mejor o peor utilizar una que dos? ¿Es mejor o peor? ¡Peor! Depende. ¿Sí? Si es un pase complicado y yo utilizo una sola mano y tengo buena capacidad que esto tengo que conocerme pásame el balón y sin coger el balón la estoy tirando al suelo el árbitro no puede pitar pasos. Si como muchas veces pasa el pase es malo me la pasas atrasada y encima quiero coger el balón con dos manos y girarlo ¿qué pasa? ¿Pasos? ¿Sí o no? ¿Te han pitado algunos pasos de estos en tu vida? O no o eres amigo de los árbitros y así no te los pitan porque a mí sí que me los pitan. ¿Vale? Pues vas a cortar a ver cómo me la pasas yo te la paso a ti espérate yo te la paso a ti a ver si lo hago bien tú mírame corréjeme si lo hago bien ¿Lo he hecho bien? ¿Por qué? Anda mira una que escucha ¿Sí? En el aire ya me encaro aquí te la paso ¿Tú qué tienes que hacer? Metes el cuerpo ahí muy bien agachado de pie seguro ¿eh? Porque tú quieres no porque yo lo diga tú prefieres jugar agachadas y ahora me voy a ir y ¡pum! aparezco y no me espero a hacer si ella me la pasa tarde mal o lenta otras pero yo en un corte ¿verdad que en un corte no corto así? ¿Verdad que no? Voy a cortar rápido ¿Sí? Si no me la pasa ya otro compañero ya aparecerá ¿Sí? Y lo mismo y atacas el uno contra uno contra la defensora que te está esperando ahí ¿Sí? Hay una defensora ahí por favor Venga Va voy a girar así coges el rebote ¿Estás preparada? Venga coge el rebote coge el rebote ¡Ay! ¡Ay! ¡Para, para, para! Otra vez ¿Qué has hecho mal? ¿Hacia dónde tienes que girar? Hacia fondo ¿Verdad? No te des toda la vuelta ¡Venga, preparada! ¡Chach! Si coges los rebotes tú ¿Cuántos rebotes coges por partido? ¿Cómo coge el rebote? Arriba, ¿no? ¿Sí? Más cosas pero al menos arriba ¿Eh? Los brazos los tienes que tener preparados Bien ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! No podemos empezar Esto es el uno contra cero Claro Yo quiero hacer otras cosas Y tampoco las estoy aburriendo Lo vamos a conseguir Pasa Mira Aquí Y agachada Y el balón aquí en la barriga No Para jugar así Sí Pero así No, no Aquí el balón ¿Vale? Aquí Agachada ¡Plas! A izquierdas Abro el pase A ver cómo me abres el pase Y si no tienes Esto aún ¡Uy! Perdón Si no tienes esto aún Me la pasas por encima de la cabeza ¿Sí? Venga Tira la tablero Encárate Por encima de la cabeza O Abriendo Tienes que mover los pies para abrir Si quieres abrir a un lado ¿Vale? Coge con las dos manos Coge con las dos manos ¿Cuándo abras? Y mueve el pie Y con equilibrio Vale Con equilibrio Te sigues aquí abajo Para pasármelo Y si no Por encima de la cabeza Rápido Por encima de la cabeza Vale Agachada Es que ¿Ves o no? Venga Que lo puedes hacer bien Ahora te has quellado un poquillo Pero ya verás cómo te sale Venga va Bien Bien Muévete Muévete Y corre Bien Muy bien Esta parte ya la tienen Y si no la tienen Voy a estar yo ahí pesado Porque es lo que realmente me interesa Pero los ejercicios mueren también Yo no puedo estar haciendo un mismo ejercicio tan sencillo, tan básico Veinte minutos Porque a la mitad ya le saldrán A la mitad que ya le sale el ejercicio tengo que darle otra motivación ¿Me entendéis? Venga Muy bien No está mal Venga Preparada Bien Está bien Está bien Acaba Acaba Mete el paso siempre que puedas Otra vez ¿Por qué hemos perdido el balón? ¿Has mirado donde iba? ¿La has pasado agachada? ¿Tenías equilibrio? ¿O te has hipotecado? ¿Sabes lo que quiere decir hipotecado? Bueno, pues una cosa que cuando la haces ya no tienes vuelta atrás O sea ¿Me entiendes? Te has puesto así Oigan La paso Me la quito de encima Agáchate Que es mejor Venga ¿Preparada? Bueno No está mal Vale No está mal ¿Me ayudáis? A quitar los conos Por favor Vale Ahora Cambiar jugadores Si queréis Y que entren nuevos Vale Ahora hemos jugado Voy a ir rápido O sea Voy a mostrar los ejercicios Pero tampoco podemos desenvolupar mucho Porque hay que llegar al respeto Habríamos introducido una variante Para hacer esto Que ahora vamos a seguir con esto ¿Vale? Después de rebote ofensivo Vamos a jugar Uno contra uno Según Lo que haga el defensor ¿Vale? Tres jugadoras Rápido Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Va rápido No tengáis tantas dudas Un balón Venga Tú desviendes aquí El tiro libre Tú te abres Para atacar Venga Y tú vas a coger un rebote Es decir, atacas ¿Sí? Tú vas a coger el rebote Y te vas a orientar hacia allí Ella Antes de todo esto Tienes que decidir Si vienes a presionar esto Si vienes a presionar el pase O si vienes a defenderla a ella ¿Vale? Tienes que decidirlo Y que sea sorpresa para ella Para que piense ¿Lo entiendes? ¿Lo que te quiero decir? Vale Entonces Si tú haces esto Y te giras Y está ella defendiendo Corre, corre, corre Uy Otra vez Estás cansada Pero si has salido voluntaria Vierta las que hay ahí sentada Sin hacer nada Tienes que ser rápida ¿Eh? Me lo prometes ¿Eh? Venga Ya No puedo pasar ¿Qué hago? Cruzo campo ¿Con cuántos botes? A ver, dilo Muy bien Hemos empezado con eso ¿Eh? Bote de velocidad A ver cuántos botes puedo hacer Si lo haces con uno Te ve Sensacional, ¿eh? Con dos Está bien Y con tres Hemos de intentar hacerlo Si te pasa esto Y La otra opción ¿Cuál es la otra opción? Pero me tienes que dar Como una sorpresa, ¿eh? Ya ¿Qué tengo que hacer? Pasar Ella ya es lista Ella ya se ha puesto En medio de la línea de pase Yo tengo que ir rápido Si me está quitando este pase Puedo dar un bote para pasar O puedo ¿Qué más puedo hacer? El bote mismo Aquí para abrir Y pasar Porque el entrenador Quiere que la tenga el base ¿Sí? Pero yo en mi equipo Te dejaría correr a ti con el bote ¿Vale? A no ser que me fiche en un base muy bueno Y si no tal ¿Lo entendéis? ¿Sí? Tú eres la más importante Es hasta medio campo Es hasta cruzar medio campo Tres más aquí Por favor Preparada Tres La vais a hacer lo mismo Venga, con un balón Ya El pase ha sido bueno ¿Por qué? Porque ella estaba bien colocada Es que tiene paciencia ¿Qué podrías haber hecho? Muy bien Pero el pase tenemos que acordar Que como tú puedas O creas O consideres Pero tiene que llegar Si esto Es un enemigo Si nos están presionando Tú lo sabes Porque Si estás defendiendo aquí Si te hacen este pase La cortas ¿Sí? Venga ¡Corre! Muy bien Ya está Ya está Rápido Muy bien Vale Bien No te la cambies de mano Lucía Rápido Va Rápido Colocada Este pase es bueno Venga Queremos ser los mejores En estas cosas Queremos dar el mejor pase Vale Muy bien Para, para, para ¿Por qué te relajas? Otra vez Corre Otra vez Venga Tienes que encender esto Ya Ya, ya No, no, no Dos botes Dos botes Corre Otra vez Otra vez Otra vez Corre Lucía Corre aquí Dos botes Venga rápido Agáchate Gírate Dos botes Dos Uno Dos Otra vez Lucía Corre Corre aquí Corre Venga Eh, animad chicas Eh, animadla un poco Va, otra vez Lucía Máximo sprint Máximo sprint Dos botes Ay, bueno Esto no me lo puedo Esto no En un entrenamiento Si hay un jugador que dice Es que son cinco metros Y yo quiero hacer cuatro Tienes que buscar la manera De que haga cien Esto no puede ser O sea, tenemos que ser generosos Con el trabajo Ahí racanear Unos metrillos Eso Eso Si no es Seguro Tú seguro que no eres Sí, ¿verdad? Por el calor Claro Pero bueno Mira lo que pasa Venga Tienes más Preparada Va Bien Bien Equilibrada Parate para dar de enfate No sigas ¿Sí? Venga Más Vale Ahora vamos a poner Tú ya defiendes Ahí directamente Y Una de las dos Me da igual Abierta al otro lado Para atacar ¿Sí? Ahora lo que vamos a jugar Es el uno contra uno En el carril ¿De acuerdo? Vamos a jugar Vamos a competir Por el carril Ahora lo vamos a hacer más fácil Y directamente Vosotros jugáis uno contra uno ¿Sí? Ábrete 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 Pon el culo a la banda Vamos a hacerlo De la siguiente manera Yo Me puedo abrir Para intentar jugar con ella Pero tú ahora eres alero Tú vas a correr El objetivo número uno De esto Uno contra uno Es Que tú corres más fuerte que ella Y le ganas la espalda ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Corres más profundo que ella Yo te voy a dar un pase buenísimo Que te vaya a caer a la mano Y vas a hacer dos puntos ¿Preparada? Tú te dejas ganar un poco ¿Eh? Para que salga bien Venga Ya Corre Corre Pam Este pase Por encima de la defensa ¿Vale? Entonces De esta chica Que le hemos metido una ganasta De dos puntos Y Ya es lista Y no se lo vamos a hacer otra vez Ahora Ves a defender esta situación Cuando llegues más o menos A 6.75 O cuando veas que no tienes ventaja Continuar la carrera profunda ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir cortando por el mismo lado? Antes Vas a hacer el pase este corto ¿Vale? Es decir Vas a correr Hasta 6.75 Y te vas a ofrecer A 7 o 8 metros Para empezar tu uno contra uno ¿Vale? ¿Tú qué prefieres jugar? Uno contra uno Desde aquí Uno contra uno Desde aquí Empezar, ¿eh? Uno contra uno O desde aquí ¿Qué prefieres tú? Habrá jugadores en el equipo Que van a preferir aquí Porque son un cuchillo Porque no tienen amenaza de tiro Y son muy buenos Driblando Y atacando uno contra uno En transición ¿Sí? Y hay que ayudarles también A que exploten sus virtudes Imagino yo que sé A Dragic Jugar este tipo de uno contra uno Y reventar a la gente ¿Sí? San Eneterio Es mejor jugando a 8 metros Que a 6.75 Si tú le quieres dar un balón Se lo das en transición Y él Muy difícil de defender Sus botes A campo abierto ¿Sí? ¿Lo entiendes? Ahora vamos a jugar normal Tienes dos opciones Y tú tienes dos opciones Jugar directamente con ellas O abrir el pase Para que ella cortando Corta Cortando Juegues con ellas ¿Sí? Pero aquí ya empezamos A jugar a baloncesto Es decir Yo Si tengo un buen pase Yo desde aquí llego ¿Tú llegas? ¿A pasar a una jugadora Que está entrando en la zona? No Igual tienes que usarla a ella O igual tienes que salir con bote Si salgas con bote Tú corres abierta ¿Me entendéis? Tenéis que usar a la gente Para dar el pase apropiado A ella que es la que está trabajando En uno contra uno ¿Me entendéis? Y tú La única cosa es que Vas a recibir en campo ofensivo Que no te vas a quedar aquí Para recibir Queda claro Porque eres Una goleadora Una palomera Esto sabéis Como va ¿No? Tú Defiendes uno contra uno Tú déjala Ellas dos son postes ¿Sí? Ahora Venga Corre Bien Para, para, para Si no has mirado ¿Por qué no se lo has pasado? Estaba sola Venga, otra vez Va Esto es uno contra cero Para, para, para Esto es uno contra cero Esto también Esto es uno contra cero Esta chica solo ve Una parte del campo ¿De acuerdo? Hay que educar A mirar Y a jugar Jugando Buscar la manera El ejercicio El recurso Para que ella Ahora ya lo vas a hacer bien ¿Verdad? Venga Va Ay, qué pronto Que cortas Otra vez Tienes prisa Si tú Estás ahí sola Es decir Tu defensora Está En el medio campo Vas a cortar Cuando toque cortar ¿Sí? Venga Eh Entrad Y dos Dos con ella Rápido La jugadora que estaba aquí Tú defiende Acabas de defender Pues otra vez Mira, qué suerte que te ha tocado Venga Tú estás aquí Tu compañero que está Tu compañera que estaba aquí ¿Lo ha hecho bien? No Si se pone Va, tiene prisa Se pone antes ¿No? Espérate Espérate ¿Sí? Tu compañera que está aquí ¿Lo ha hecho bien? Tú hemos dicho Que cuando salgo con bote Salgo así con bote ¿Y por qué lo hace? Está cansada Porque tenemos dudas ¿Sí? No tenemos que tener dudas Ella Cuando no puede correr No tiene que llegar hasta aquí Para salir a buscar el paso Tiene que frenarse Y hacer una recepción corta Para recibir aquí No tan largo Es una transición Tenemos Cuatro segundos para que reciba ¿Me entendéis? Venga Bien Ataca Para, para, para Uno contra uno Otra vez Es ejercicio de uno contra uno ¿Me entiendes? Venga Bien, bien, bien Sigue, bien Se ha quedado completamente sola Pero es que también tenía la opción Y estaba completamente sola Si seguía corriendo Y en su equipo había una jugadora Que fuera capaz de dársela ¿Eh? Habéis visto, ¿no? Vamos a cambiar otra vez De dinámica Vamos a seguir haciendo uno contra uno Saca de banda Corre Aquí Saca de banda Aquí, aquí, aquí Venga Nosotros atacamos para allí ¿Sí? Y Hemos de recibir en campo ofensivo Porque hemos agotado la posición aquí Quedan 0-5 Y si recibimos aquí El árbitro que va a hacer 0-5 para cruzar campo ¿Qué va a hacer el árbitro Cuando quedan 0-5 para cruzar campo? ¿Qué va a pitar? Ocho segundos ¿Sí? Ellas no lo sabían Ellas Ocho segundos ¿Sí? ¿Nos pasan los partidos? Sí Vamos a hacer un uno contra uno Con recepción Pásame el balón Todo el mundo hace un uno contra uno Con recepción Yo soy aquí el poste Aquí juegan uno contra uno Y se la paso Aquí la recepción es más complicada Porque va a recibir de espaldas ¿Sí? Porque no hay un buen ángulo Entonces Como vas a recibir por aquí seguramente En esta zona de aquí Antes de atacar el uno contra uno Quiero que Abras el bote Es decir Uno contra uno No quiero que vayas directo al aro Quiero que Abras el bote Hagas un bote Para correr hacia un lado Hacia uno de los dos lados Y a partir de aquí ¡Pum! Te atacas ¿Me entiendes? A ver Házmelo sin defensor Abre el bote ¿Así? ¿Está bien esto? Bueno, ponte A ver quién es más rápido Venga, ves para allí Otra vez Otra vez ¿Has visto cómo corro yo? ¿De poco? ¿Quién corre más rápido? ¿Quién corre mejor? ¿La que corre así? ¿O la que gira la cadera Gira las puntas de los pies Y corre aquí? ¿Y tú cómo quieres correr? ¿De las rápidas o de las lentas? Seguro, ¿eh? También hay de las lentas Tiene que haber de todo ¡Venga, corre! Bueno, mejor El bote no lo subas tanto ¿Vale? Venga, preparadas Os ha quedado claro el ejercicio ¿Eh? ¿Sí? ¡Ya! ¡Sort! Otra vez ¿Aquí te quedas detrás? Si ella se para Tú sigue corriendo Se la quitas Y sumas dos puntos No te pares ¡Va! ¡Bien! ¡Ataca! Bueno No está mal El problema es que aquí no vas a poder botar de espaldas Y hacer tantos botes cuando entras en la zona ¿Sí? Si entro en la zona y me freno Esto lo tenéis que aprender Si entro en la zona y me freno Vuelvo a salir Porque si me quedo aquí Pues tienes que ponerte aquí En el otro lado Si la pasas O sea ¿Quién le ataca? ¿Tú? Ven aquí ¿Se la vas a pasar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Claro ¿Y qué hemos explicado? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Se la vas a pasar o no? No se la ves Y si queda poco O si no Y si queda tiempo Pásamela ahora Pásamela Si yo hago esto ¿Qué pasa? Si queda mucho tiempo Y pasa esto ¿Qué pasa? Ponte Pásamela ¿Qué pasa? ¿Está bien esto? Es que no lo saben Es que nos enfadamos Y no nos podemos enfadar Porque no lo entrenamos Es que estas chicas No saben el campo atrás Cómo funciona Entonces Yo tengo que Saber ¿Qué les puedo exigir después? Porque la competición Con los padres chillando Con el árbitro que me ha pitado Una falta que no era Y con todo este estrés Si ahora que estamos Yo creo que están bastante cómodas Y no lo saben Nosotros somos los encargados De esto también No solamente de enseñar Cómo se vota De que correzcan el juego Y estamos jugando ¿Sí? Otra vez Venís para aquí Y ahora ya la última De uno contra uno Que es que no me va a dar tiempo Pero bueno Venís rápido Ahora atacamos aquí En esta canasta ¿Eh? Saca de fondo Y tú la puedes presionar Atacamos aquí En esta canasta ¿Sí? Vosotras dos Ataque de fensa Tú atacas ¿Sí? Vamos a jugar uno contra uno Quedan Dos segundos ¿Qué es importante? ¿Qué tienes que hacer? Importante Cortar al aro Dime más opciones Que no sea cortar al aro Quedan dos segundos Si yo Juego contra ti Defiéndeme ¿Qué harías? Si fuese yo Yo soy Jerome Jordan ¿Vale? Y tú eres Campacho ¿Qué harías? ¿Empezarías aquí? Llévame ¿Dónde vamos? Atacamos ahí ¿Eh? Quedan dos segundos ¿Dónde vamos? Yo soy ¿Sabes quién es Jerome Jordan? ¿No? ¿Aquí? No sé Tú Tú ¿Sabes quién es o no? Me suena Es un pivot muy grande Aquí está bien Y tú Campacho ¿Eh? ¿Qué hago? Quedan dos segundos ¿Qué hago? Primero Intento hacer esto Con la cadera Lucha un poco Con la cadera Y levantar las manos Y levantar las manos aquí Para Tirar ¿No? Como si Diego Tiene una jugada mejor Que Lebroke y tal Pues un mal ¿Sí? Y si no Si no me deja Campacho aquí Y nadie le ayuda Me da igual que esté aquí ¿Cómo me la tendrás que pasar? Miro dos Quince ¿Eh? A ver cómo me la pasas Mira dónde me ha llegado el balón Pásamela bien Aquí estaba mejor Un poco El paso un poco durillo ¿Eh? El hombro se me ha salido así un poco No, no Me la tendrías que pasar así ¿No? Para que yo hiciese Pap, pap Esto yo lo hago En los entrenamientos Porque tengo pivots Que le sacan una cabeza A los otros Pero son incapaces De ganarse la posición En uno contra uno Jugando aquí en fondo Y es que son incapaces De utilizar la envergadura Del cuerpo No es que no juega físico Ya ves Que tampoco sabes Es que no juegan situaciones de estas Tú tienes otras virtudes Tú no mires los diez De momento Igual creces luego mucho Si comes verdura y eso Pero ahora de momento Estamos así Ataca ¿Sí? Tienes dos segundos ¿Vale? Para jugar Haz lo que tú quieras Estaba sola Dos segundos Tienes que arriesgar en el tiro Otra vez Lo has hecho bastante bien Pero yo creo que la primera vez Que recibes Ella estaba un poco hundida Con dos segundos Ya era un buen tiro Y te has liado a botar Y seguramente Bueno Bueno Ahora ya La defensa Lo ha hecho bien No pasa nada ¿Sí? ¿Quién es la más alta De todas? Rápido La más alta La más alta De todas aquí ¿Quién es? Tú eres más alta Sí, corre Contra ti Tú atacas ¿Vale? Puedes colocarte donde quieras Donde quieras ¿Eh? Quedan dos segundos Otra vez Te lo ha pasado mal ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y tú qué has hecho mal? Te has movido bien Lo que haces mal Es que la sujetas Le bloqueas Y cuando viene el balón Dejas que ella pase Entre el balón Y tu cuerpo ¿Sí? Tú tienes que pedir el balón Y hasta que el balón No me llega Mantengo contacto Que lo he hecho mal Porque no la quiero empujar mucho Yo Pero tú ahora Tienes que empujar Para recibir ¿Queda claro? Y si se me anticipa mucho Anticípate mucho ¿Qué puedo hacer? Un reverso Le meto el culo Y ya Ahora claro Muy espabilada Le vengo aquí Giro Le meto el culo Y juego con la otra mano Ahora la he pedido abajo Abajo O arriba Abajo Es muy importante En el uno contra uno Es muy importante Donde Pedimos el balón Porque hacemos así De malos pases ¿Verdad? Y es culpa del pasador Siempre O también del receptor De los dos Esto es una gran ayuda Otra vez Esto dentro del uno contra uno De las cosas que trabajamos La recepción Es una recepción sencilla Y En jugadores de nivel Tampoco la hacen bien No es que hoy El grupo que haya venido Le salga mal Es que tampoco la hacen bien Hay que trabajarla Hay que trabajarla Y ahora la pido aquí Y ahora mira A ver si me pillas A ver si me pillas Venga defiendeme Y ahora la pillo aquí Para hacer este tiro ¿Sí? Esto lo entrenamos Es un uno contra uno Cerca de canasta Que para un jugador interior Que el pobre Lo tenemos corriendo Todo el partido Y todo el equipo Sabe que es el más malo Le regalamos el fondo Para que pueda meter canastas Un pivot listo aquí ¿Cuántos puntos puede meter De fondo? Cuatro o seis puntos Cada partido Y corriendo contra ataques Detrás de los que son Más rápidos que él Muy pocos ¿Me entendéis lo que os digo? Para iniciar el uno contra uno Una situación Que no solo pensamos en el base Que también tenemos que pensar Y ayudar A todo prototipo De jugador que tenemos Porque está claro Carlos dice Es que en el baloncesto Muchas veces Es que lo más grande Es que nos sobra Y es que tiene razón Pero Si le ayudamos Incluso queda un segundo Y cambio de balonmano Y lo meto Lo adentro Porque ese es un momento Y todo el equipo lo sabe O un jugador Que pueda saltar mucho Cuando ¿Me entendéis? Cuando hace un desplazamiento Cogerla por encima del aro Un palmeo Lo que sea ¿Sí? Muy bien Empezamos el dos contra dos Ponte aquí Ataque Ataque tiene el balón aquí Atacas para ahí Y vosotros dos Ataque defensa ahí Muy bien Vamos a jugar todo el campo ¿Quién defiende de las dos? Tú defiendes Para allí, ¿eh? Tú también Vamos a jugar el primero Dos contra uno ¿De acuerdo? Tú tienes que dar el pase Sin haber parado de votar Queda claro No puedes hacer esto ¿Sí? Juegas uno contra uno Se la puedes devolver Las veces que quieres Pero tienes 10 segundos ¿Vale? Tu objetivo solamente es ella Ella es un porte ¿Queda claro? ¿Sí? Venga Muy bien Muy buen pase ¿Qué ha pasado En la recepción? Le ha cogido Con las dos manos ¿Y qué ha pasado? ¿Ha hecho pasos? ¿Quién cree que ha hecho pasos? ¿Tú qué crees? Tú sí ¿Tú crees que no? Eres positiva Pero ha hecho pasos Lucía ¿Por qué pasos? ¿Por qué pasos? Porque la coges Y estás corriendo Y la coges Pasos ¿Cómo lo podemos evitar? Otra vez Porque te la paso Corre Lucía Bueno Es una manera Tienes un recurso Otro recurso No te pares Corre Eh Bueno Lo ha hecho mejor Lo ha hecho pasos Pero es que no quiero Que la coja con las dos manos Otra vez Lo has hecho bien Porque no la has llegado A coger Te has ayudado de las dos manos Y has tirado el balón al suelo Pero quiero que lo intentes Con una ¿De acuerdo? Con una Tiene Posibilidad de mejora Aquí ¿Sí? Y con las tres opciones Que ha hecho Ya eran mejores Que la otra opción Que no ha salido Venga Otra vez Otra jugadora más Rápido Tú estás Entre las dos Tú estás aquí Si ella Aguanta bien Si ella aguanta bien Tienes un uno contra uno En carrera Para superarla Y doblar Y si ella no controla Al último Tienes un uno contra cero Porque ella va a cortar Ella va a salir Cuando yo le suelte La camiseta Y va a ir a por ti O a por ella ¿De qué depende? Depende de lo que Ella y tú habléis De lo que Tu compañera y tú habléis Si ella dice Último Y tú llegas O si ella está Cintando Y salta el balón Y tú rotas en defensa Y le cambias el defensor ¿Vale? Tienes que hablar Con ella ¿Es tu amiga? ¿Habláis por el whatsapp? ¿Sí, no? Venga, pues aquí Ya veréis Como lo van a hablar Igual podríamos Tener la idea De poner whatsapps ¿Preparadas? Cuando tú quieras Ya Otra vez Muy bien En el entrenamiento En observaciones Que es lo más importante El entrenamiento Yo Lo que ha dicho Antes Carlos De la planificación La planificación Ya queda Un poco Anticual Hay que planificar Por cada jugador Cada jugador Tiene objetivos Principio de temporada Voy a poner Tres objetivos Para mi jugador De mejora ¿Sí? Yo si cojo mañana El equipo Y entreno contigo Primer objetivo Miedo de mejora ¿De ella ¿Cuál es? De ella ¿Qué has visto ahora Que te ha dolido Un poco el corazón? Claro Es que vas por la izquierda Y tiras con la derecha En eso Somos religiosos O sea A esta edad Vamos a intentar Que haga una entrada Que está casi Con uno contra cero Con la izquierda Y si yo tengo que hacer Un entrenamiento Diez jugadoras aquí Y tener a mi entrenador Ayudante Que lo he especializado Y hacer entrenadas Por la izquierda Con esa chica Con la izquierda Un ratillo La voy a tener Y muy convencida Y muy motivada De que tienes que Mejorar con la izquierda ¿Te lo han dicho alguna vez Que por la izquierda Se tiene que dejar Con la mano izquierda? Cuando vas por la izquierda Tienes que dejarla Con la mano izquierda Tú lo sabes ¿Y por qué no lo haces? ¿Qué hemos dicho Antes de empezar El entreno? Que queremos ¿Qué? Mejorar ¿Verdad o no? Si tienes una oportunidad De mejorar Y no la aprovecha Empeora No es que no mejore Es que empeora Y lo tienen que saber Si llevas dos veces Que la has dejado sola Tienes que pensar ¿Me entiendes Lo que te voy a decir? Que no sea tan fácil Para ella Cada vez O darle el valor Cuando tú quieras Bueno Venga Venid otra vez Ha recibido Estabas sola ¿No? Tú querías pasar O querías tener bandeja Hasta el final La idea Hubiese sido Que hubieses podido Hacer un tiro corto Si te vuelve a pasar Inténtalo ¿Vale? Vamos a cambiar Ataque y defensa Ponte tú a defender Tú a atacar Tú a atacar Y tú a defender Ya Ya Vale Venimos Ya ha pasado ¿Por qué? ¿Por qué? Sabe que se ha liado Has hecho pasos Porque has querido hacer dos cosas a la vez Has querido hacer una cinta Y has querido avanzar ¿Sí? Pasos Muy bien, cambiamos el ejercicio Porque es que realmente No voy a tener tiempo de que se nada Venga, poneros aquí, por favor Atacamos para aquí Tú atacas Y poneros en una fila detrás de ellas Tú atacas ahí, ¿vale? En el dos Alero Y posición de alero Vosotras poneros aquí con balón, por ejemplo Y vosotras ahí sin balón En el uno contra uno No he querido hacer nada de uno contra cero Ahora vamos a hacer cosas de dos contra cero Para trabajar Táctica y técnica ¿Sí? La técnica con un timing ¿Sí? Si tú juegas con ella Y vienes aquí, corriendo Pam, 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 pam ¿Dónde puedes ir? Yo vengo a ocupar tu posición ¿Dónde puedes ir? ¿A la esquina? Ahora no Ponte, me interesa lo que has dicho Para que ya lo veáis entero Yo vengo aquí Si tú vas a la esquina ¿Ella dónde va? Lo tienes claro, ¿no? Ella corta y tú vas aquí ¿Sí? Si yo vengo aquí Al centro de la zona Aquí te pones Normalmente Normalmente la mayoría de equipos Defienden con un nex Con un pequeño paso al balón Con la cual cosa La jugadora que tiene ventaja para cortar Es la que está más cerca ¿Sí? Si yo realmente genero una ventaja Hacia la ganar Tú cortarías Y tú tendrías Todo el espacio limpio Para que yo pueda Pam ¿Me entendéis? ¿Sí? Pero vamos a jugarlo en 2x0 De momento Ya sé que te gusta más el 3x0 Pero fuera Ponte aquí Yo voy a venir a ocupar tu posición Ponte, ponte, ponte Posición de alero Voy a venir a ocupar tu posición Ahora tienes dos opciones ¿Sí? Cuando yo tiro el balón al suelo Que vengo muy rápido Puerta atrás No, no, no No hace falta esto ahora Yo llevo la iniciativa ¿De acuerdo? Cuando yo haga esto Pum Puerta atrás Que yo me voy a parar Para dar el pase a la puerta atrás Y la vas a meter O si hago una penetración Hacia la canasta Hago una penetración Hacia la canasta Voy a venir aquí Valera a la esquina Y voy a abrir Con bote Para dar El pase para que tire O para que penetre ¿De acuerdo? Vamos a jugar a esto En 2x0 Venga, rápido Una vez cada una Tienes dos opciones, ¿eh? Que se vea clara Si vas Como un cuchillo O si vas A intercambiar Así no vas a estar, ¿no? ¿Seguro? Así es mejor Que haber gastado el bote Sí, lo tenéis que saber El bote Hay que guardarlo Con el primer bote Hay que generar ventaja ¿Estás agachada? ¿Estás cómoda? Abre un poco más los pies Va Otra vez Está bien Te tienes que parar Para dar el pase ¿Vale? Intenta utilizar el bote Para dar el pase antes Ya Otra vez ¿Te has parado? Tienes que pararte Para dar el pase ¿Sí? Ya Se ha parado Pero se ha puesto de pie Mírame como lo hago Fuera Me paro Me paro Y para pararme ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién lo sabe? Arrancharme Si voy corriendo Y me pongo de pie Mi cuerpo sí Creo que te has parado ¿Sí? Me agacho para dar el pase Venga Que tú lo vas a hacer Bueno No está mal Pero quédate en el sitio Baja Venga Paso Acordaros De utilizar esquina O puerta atrás Según lo que ella haga Venga A lado A lado Otra vez A derecha De momento Estamos jugando a derecha Si ella va a derecha De aquí ¿Dónde tienes que ir? ¿Sí? Venga Otra vez Estás demasiado Baja O sea Has bajado demasiado Para dar el pase Tú piensa En el futuro Si te metes aquí Hay jugadoras muy grandes Y no te van a dejar Sacar el balón ¿Me entiendes? Tienes que ver antes Esto De entrar Abrir Para pasar Y si no puedo pasar Esta situación de aquí Este espacio de aquí Es donde hago jaque mate ¿Sí? Donde el futuro de ellas Que son jugadores exteriores La mayoría Les va a estar aquí Y hacer esta finalización ¿Sí? Este espacio intermedio Es el que les va a permitir Poder escoger el pase O poder estar aquí Y si se va El último La ayuda larga Meter la bandera ¿Sí? Venga rápido Muy bien abriendo el pase Pero no te levantes Otra vez No, no, otra Otra palabra Lo has hecho perfecto El bote abierto Pero luego te levantas ¿Sí? No te tienes que levantar Ya Bueno, pero te vas Te vas Quédate Quedaros para dar el pase Ya Bueno, otra vez Intenta abrir el campo ¿Sí? Para que la ayuda llegue más tarde Voy a estirar de Tres Con más tiempo Muy mal Tienes que tener posiciones de jugadora ¿Esto qué es? ¿Eh? Aquí Venga Otra vez No está mal No sabéis del último video Pero no está mal Otra vez Venga Un poco más rápido Venga Muy bien Muy bien Vamos a hacer Como no nos da tiempo Os explico un poco Lo que quería hacer ¿De acuerdo? Situaciones de dos exteriores Y de dos exteriores Con un jugador interior También Jote Jugador interior Ábrete Aquí estás bien colocada Si tú vas por fondo Si tú vas por fondo ¿Tú dónde irías? Aquí ¿Sí? Otra vez Si tú vas Esto lo explico para vosotros ¿Eh? Para que lo veáis Porque si no Me lo pongo Me pongo Ataca por el centro ¿Dónde irías? Eso es un problema Porque todo el mundo Quiere abrirse Para su filipo No, no Limpia Corta por fondo ¿Sí? Que vas a generar Ventaja para tus compañeros Porque no lo has tenido A ver Un jugador Y otro jugador Que se va a mover A la espalda Que es el que seguramente Va a tener más ventaja Que tú Muchas veces ¿Vale? Y después Diferentes situaciones De penetración De dos contra cero Y de distancia De casi ¿Vale? Ahora vamos a hacer En el dos En el dos contra dos Quería hacer Eh Muchas situaciones De sin oposición Y luego ir añadiendo Un jugador aquí en medio Que sale Que no sale Prohibir espacios De finalización Y de hasta debajo A la canasta Para que Puedan tirar De media distancia Para que tengan en la cabeza Que las medias distancias Son importantes Porque es un tipo de equipo Que Es difícil de saber Pero es posible Que no haya ninguna jugadora interior Que nos pasa En la mayoría de equipos De formación Que no hay ningún jugador interior En el equipo ¿Sí? Entonces Vamos a trabajar Para que todos en el futuro Puedan hacer Este tipo de trabajo Venga Estás con dos balones Tú estás con un balón arriba Y tú estás sin balón ¿Vale? Las otras fueran Las otras fueran Venga Vamos a jugar Tres contra cero Estás botando Los dos balones Mirando a la cara Venga Vas a botar Vas a pasar el balón ¿Qué tiene que hacer ella para recibir? ¿Qué tienes que hacer? Esto Esto tienes que hacer A ver Enséñamelo Mira dónde ha recibido Tira Hombre No, claro Tira Otra vez Tú desde el triple Si que llegas ¿No? Un balón Gracias Venga Recibe No sé, no sé ¿Tú sabes? Ven a recibir Pues si no sabes Estate atenta ¿Eh, Lucía? Hoy tienes que irte a casa Y apuntarte todas las cosas Para aprender mucho El próximo día ¿Me ha ido? Hola Chicas Venga Rápido Lo que quiero que hagáis Es que según ella Empieza Yo ya estoy Preparada aquí Y lo que quiero El detalle que quiero En la recepción Es que me voy a alejar Para acercarme al pase Pasa, pasa, pasa Pum, pum Y meto las piernas fuertes Para poder atacar Lo que no quiero Es que un jugador De mi equipo Venga, pásamela Voy de espaldas Vale, estoy de espaldas Y me giro aquí blando No O me alejo O me acerco del balón Pero tengo que estar Atacando el pase Con una posición del cuerpo Flexionado Para poder hacer Lo que más se hace ahora En primer nivel Que es lo que hacen Lull Chabas Y compañía Ven aquí ¿Qué hacen? No paran de correr Y tiran el balón al suelo Y rizan ¿Sí? Lo que tú Lo que hagas Que te metas Fuerte A buscar el pase O que te alejes Pero con Estabilidad Con equilibrio ¿Qué haces después De pasarme el balón? Tú me lo has pasado No tienes defensor ¿Qué puedes hacer? Mira las posiciones Que tienes en el campo Y dime Bueno Puedes cortar Hasta debajo de la canasta Una que me gusta a mí mucho Es Corta Relájate Camina Vete caminando Relájada Y vuelves Y vuelves A toda hostia ¿Sí? Jugador que corta Satoransky Pam, 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 pam ¡Pum! Recibo ¿Sí? Me alejo de un balón Actúo Que no tengo interés O puedo venir aquí A jugar con ella Que está con dos balones Para jugar interior ¿Sí? Juego uno contra uno Pum Puedo jugar ahí Donde quiera Cuando hago el tiro Voy a tener a una compañera aquí Tú misma Porque voy a sacar el balón Del campo ¿Vale? Y voy a jugar Para que juegas Eres tú ahora ¿Cómo juegas? Penetra Tienes un balón Y lo dejas Venga Juega ¿Qué hago yo? ¿Penetras por aquí? Me vengo aquí Tú juegas, ¿eh? ¿Dónde vas? Vas con balón ahí Sigues jugando Puedo venir aquí A hacer este tiro Que hemos visto Antes de los dos contra cero Que ellas no lo han visto ¿Sí? Hago el tiro ¿Qué haces? Jugamos con su balón ¿Queda claro? Pero esto lo vamos a hacer con ritmo Tú estás con dos balones Tú estás con un balón arriba Y aquí te vamos a tirar los balones Para que queden guardados ¿Sí? Estás preparada Para pensar Tienes un balón Trabaja para recibir, ¿eh? Aquí estás mal colocada Colócate bien Colócate bien Aquí estás mucho mejor colocada Porque tienes todo este espacio para atacar Si te hundes Ya te ahorras De hacer un movimiento Que va a ser más lento Y que no te va a permitir Atacar con ella ¿Sí? Ya Sigue ¡Ay, hija mía! Sigue, sigue, sigue 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 jugando Juega Sigue jugando Para, para Doble Otra vez ¿Has visto lo que has hecho? ¿No? ¿Esto se puede hacer? Otra vez Otra vez Empezamos con tres balones Ahora, aquí Ya estoy Ya es 100% para vosotros ¿Ves? O sea, para que veáis una idea De enlazarlo un poco En el inicio De tengo una jugadora Con dos balones Que tiene que estar Con una buena posición Puedo hacer que se esté desplazando Y me está pasando aquí Y están jugando Los conceptos que hemos trabajado En el dos contra cero Y algunos del uno contra uno Porque después de esto Que sí que nos da tiempo Haremos lo mismo Haremos lo mismo que hemos hecho De salida de presión En uno contra uno Y en dos contra uno Sacando de fondo ¿Sí? Vamos a intentar A ver cómo sale ¿Eh? ¿Entendéis la idea, no? Cuando tú pasas Una canastela Sacamos Seguimos jugando No nos paramos Jugamos Tres veces Una vez Con cada Uno de los balones ¿Vale? Va Bueno, no está más Vétela Bien, ahora juega Bien, sigue Tienes que moverte Te lo está diciendo muy bien Estás parada Para, para ¿Por qué se la pasa? Si no se entera de nada ¿Me entiendes o no? Sigue jugando Haz lo mismo Haz lo mismo Tú aquí Venga Si Otro detalle para vosotros Si ella está aquí Ella no puede estar En la misma posición paralela Es decir Cuando quiero jugar con dos grandes Tú estás arriba Yo estoy abajo Tú estás abajo Yo estoy arriba Pero no podemos estar los dos Aquí Porque con un tío Nos defienden a los dos ¿Sí? Tú estás aquí Pues tú rápidamente Muy bien Reaccionas arriba ¿Vale? Otra vez Empezáis Desde aquí No me hagas pasos ni dobles ¿Eh? Te veo ahí Venga Va Muy bien Sigue jugando Hay otro balón Olvídate 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 Juega Mira el balón Venga Venga Ahí para Venga Sigue, sigue Juega Venga Otra vez Tres jugadoras Va Con tres balones Hacen el campo Ultra pequeño Ultra pequeño ¿Eh? No pequeño Ultra pequeño Evo Jugad con espacio ¿De acuerdo? Si jugáis con espacios Podréis jugar a más velocidad Venga Juega Muy bien Bien Otra vez Esto ya lo han hecho ellas Piensa Hazme otra cosa No será de directo Piensa un poco A ver qué más puedo hacer Puedo ir a jugar con ella Igual Puede leer otra opción Del juego ¿Sí? De la rueda A la primera pasar y cortar Esto lo hemos hecho el año pasado en mini Ahora vamos a progresar ¿Sí? Otra cosa Otra idea Venga Bien Sigue Sigue Bueno Sigue Sigue jugando Quita Muévete Para Muy mal Si ella viene por aquí ¿Con qué mano le tienes que pasar el balón? Por aquí Esto es porque hacemos esto ¿Sí? Y necesito que no dudes tanto Va Corre Corre ¡Eh! Esto no se puede hacer Esto que el saco de no sé qué Bota Los balones están para botarlo Bien Sigue Preparado para moverme ¿Sí? Preparado para desplazarme Muy bien ¿Dónde está? Quedan cinco minutos ¿No? Vale Vamos a hacer el último ejercicio ¿O puedo hacer más? ¿Sí? Como queráis ¿Veis? Si estáis prestitos y bien Nos alargamos Venga Tres jugadoras aquí Una fila Tres nuevas Las que lleváis ahí descansando una hora Que vengan tres Rápido Las otras Fuera Váganlo rápido ¿Qué tenéis vergüenza? Va Poneros en fila Venga 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 Pícate un poquito Pícate un poquito de mano ¿Qué os pasa? ¿Está muerto el periquito o qué? ¿Estáis ahí? ¿Menos ganas? Venga Tiro el balón a tablero Vienes tú ¿Sí? Metes canasta Eres la segunda Metes canasta ¿Sí? Después de meter canasta ¿Qué hemos de hacer? Sacar muy bien Tú vas a sacar ¿Vale? Y de momento Lo que vamos a hacer es Después de sacar Que voy a dar este pase Ábrete Ábrete Que voy a dar este pase ¿Cómo lo hago este pase? ¿Es este pase? ¿Es este pase o no? No Aquí, ¿eh? Lo veis, ¿no? Después de dar este pase La jugadora que se ha abierto Al otro lado Corta Corta En diagonal Y yo corro por delante del balón ¿Sí? La tercera jugadora ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a intentarlo Venga Colocado Bien Tiene el pase Corta Bien Canasta rápida Bueno Juega en situación real No está mal Tres más Venga Tres más Un, dos, tres Sin miedo Es muy fácil Muy divertido Venga Va igual Hacedme lo mismo La cierro al toledo La meto Me abro Y pase Esta sería la salida Que hacemos toda la vida Ahora vamos a evolucionar Esto un poco Para, para Otra vez Tenéis cuatro segundos Para meter ganas Ya Va Corriendo Corriendo Venga Pase Corre Corre Bueno Tres más Aquí Ya Preparada Otra vez Otra vez Venga No tiene que caer al suelo Eh, eh, eh Tenemos que entrenar con las normas de balancesto Si no la he metido ¿Por qué sacas el botón? Claro Es que no lo sabes Porque es que no hay un motivo real Ningún Nunca pasa esto Si no la meto Voy al rebote de ataque La meto Y luego saco Sí, pero no hago ni pasos Ni me voy fuera con el balón corriendo ¿Lo entendéis? Sí Va Venga 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 Vale Tres Ahora vamos a hacer otra cosa Dentro de esta situación Tú vas a sacar Después de haber hecho esto Sí Vas a sacar Y ahora lo que vamos a hacer es que Yo vengo a recibir No hay pase Y hago la puerta atrás Y la otra jugadora Que está abierta al otro lado ¿Qué vas a hacer? Te has ido Y apareces al centro de la zona ¿De acuerdo? Te has ido y apareces al centro de la zona Recibir Porque yo me he ido a la puerta atrás Y aquí recibes ¿De acuerdo? ¿Por dónde vas a correr? Yo me he ido He dejado este espacio Ella puede estar esperando Te incorporas Y yo me voy y corto Esto Mucho mejor Que ella se vaya por detrás del balón Esto no es una trenza Sí Si es una trenza Aquí le hacen un tramo ¿Me entendéis? Yo me he ido a la puerta atrás Si no tengo opción Soy el que hace Un corte en diagonal ¿Vale? ¿Lo entendéis? La opción Que vais a jugar Por un lado Y luego vais Al otro lado A aparecer Para hacer la salida ¿Sí? Venga, colocadas Las tres La fila ¿Quién saca? ¿Quién saca? Stop, stop, stop Tú sacabas, ¿no? Eras la tercera de la fila Corre Otra vez Para Izquierda Otra vez Esto es como lo haría yo en mi equipo ¿Eh? O sea Prefiero no entrenar Pero Van a llegar a casa Con cosas muy básicas Importantes En la cabeza Y va a acabar el entreno Y me da igual todo Yo voy a hablar Con las tres Que no tienen Con la izquierda Con las que no votan O con las que tienen Un carácter malo Para aprender De Ay, es que no me quiero equivocar Si te vas a equivocar Igual Si es que si yo quiero Que te equivoques Te vas a equivocar Aquí hay niñas Que es normal Que estamos haciendo Una charla Con mucha gente Que no se quieren equivocar No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? Te van a reñir ¿Eh? Esta tarde no vas a poder salir de casa Venga, puente la fila Va No te van a castigar ¿No? ¿O qué? Otra vez Tú la tienes que tirar al tablero Acuérdate Ya sé que no es difícil fallar Pero Fállala Pésela Bien Corre Primero la miras a ella Ella hace la puerta atrás ¿Vale? Lo hacemos aquí Pásasela Tú estás abierta Tú estás abierta Ella juega la puerta atrás Se va No se nada Ella aparece Sigue el movimiento Sigue el movimiento Y a partir de aquí Si no te nada Te vas para aparecer Te vas para aparecer ¿Me entendéis? Y tú estás aquí Y haríamos lo mismo Apareces No te me vayas Haz el paso corto No te esperes para recibir el balón Yo voy a cortar Espérate Yo voy a cortar ¿Tú qué vas a hacer? ¿Sí? Se la come Porque la dejamos sola ¿Me entiendes o no? ¿Tú qué vas a hacer? Si yo me voy Tú das aquí Un pase para inversión Pásasela ¿Tú dónde vas? Yo me alejo ¿Dónde vas? Muévete Bien Sigue Bien ¿Entendéis? Lo mismo Rápido Colocadas Tú defiendes a una La que tú quieras La que tú quieras De la frente la coges Y que no juegue ¿Vale? Y esto lo haríamos En tres contra cero Iríamos poniendo un defensor ¿De acuerdo? Para que ellos lo vean Sigue Bien Múvete Muy bien Múvete Rápido, rápido, rápido Para, para, para Balón perdido Balón perdido Esto De lado a lado Imposible Si tenemos que buscar Pases en diagonal De cuatro o cinco metros ¿De acuerdo? Otra vez No está mal Prefiero que la pierda Y en equilibrio Va Métela, métela Métela No pasa nada Métela Venga, saca Para, para Porque botas para sacar Corre, corre, corre Métela Métela Corre, corre Otra vez No pasa nada Métela Ahora, corre Bien Y no te relajes Corre y no te relajes ¿Sí? Que hay jugadores que lo hacen así En equipos profesionales La meten El balón cae aquí Y en vez de correr Y estar ya con la cabeza girada aquí Para dar un pase Nosotros metemos Cuatro puntos Cada partido de esto Venga La meto Y tú juegas la puerta atrás Pum La meto Juega la puerta atrás Pum En ACB Tarif Tarif Quircei Con Guillem Vives Cada partido Con tantos scoutings Que hay Pero porque el tío Saca tan rápido Y tan bien Y el otro Es tan Preparado Que la quiere meter Pues al final Te comes una Porque es que te quieren presionar Y eso te quita de cualquier presión ¿Me entendéis? Pero claro Si Tarif Quircei Y vota Y vas a mirar Yo me duermo La ganada Otra vez Que no reciba a ella Es tu trabajo Venga rápido Bien Saca rápido Muy bien Para Otra vez Saca Ponte a sacar ¿Cómo hemos dicho que era el pase? ¿Cómo hemos dicho? ¿Así? ¿O así? Para 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 ¿Pero para qué vota Si es un tres contra uno? ¿Has visto el pase que has dado? ¿Lo has visto? Equilíbrate Y da un pase Así Póngela Pásamela Vale Ahora abre y pásamela Abre y pásamela Abre y pásamela Pasa Abre y pásamela Muy bien Al otro lado Abre y pásamela Ella ya se va a ir a casa sabiendo que tiene que abrirla Pero estos pases Si tengo el defensor delante Y doy un pase debajo Esto parece pase No se lo des ni a la gente que te cae mal ¿Me entiendes? Nunca Venga Rápido Otra vez A ver si conseguimos dar tres pases Rápido Bien Preparada Bien Aparece Levanta la cabeza Venga Balón perdido Cuatro más No entiendo mucho Si estás sola Que la dejes Que la que reciba sea ella ¿Me entiendes? Estamos haciendo mal el ejercicio Cuatro preparadas Venga vosotros dos Vosotras dos con ella que estáis preparadas Y una más Una, una, una Una Venga Sin... No os preocupéis Rápido Tú eres la que defiende Cogete a la que quieras ¿Quién saca? ¿Quién se abre? Bien Para, para Has sacado bien Hemos de sacarte Si no, no me sirve No, es que si lo sacamos bien ¿Cómo queremos correr al contraataque? ¿Cómo queremos hacer una transición? Otra vez Tú lo sabes porque lo has escuchado Y... ¿Qué has hecho mal? Primero colocarte ¿Vale? Te explico una cosa Que te va a pasar Si te colocas aquí Algún día le vas a dar aquí ¿Dónde hay que colocarte? Aquí ¿Sí? No aquí Ya te abres para poder Estar en la mejor posición ¿De acuerdo? Otra cosa que Yo hago alguna vez Después de tiempo muerto también Para que los jugadores Piensen y jueguen con el reglamento Rápido Tú vas conmigo Entra Vete fuera Vete fuera Vete fuera Estamos en una salida de presión Aquí, aquí Fuera, fuera Fuera, fuera Ponte aquí Cerca ¿Te la puedo pasar? Ya está fuera Pero es que no lo sabe Es normal Hay que no lo sepa esto ¿Sí? Pero es que salimos de la presión Porque yo ahora hago esto Y a mí no me defiende ni Dios Si hay una presión Que defiende este pase por fuera Y luego al jugador que entra aquí Pues es una muy buena presión ¿Pero por qué no entrenamos esto? Porque gracias a esto Igual no conseguimos nunca nada Pero conseguimos jugadores Que quieren ser inteligentes Que quieren jugar con el reglamento ¿Os acordáis? Ricky ¿Qué hacía Ricky? Que tuvieron que cambiar el reglamento Tiene que cambiar el reglamento Porque este niño sabe el reglamento mejor que yo Y por eso es bueno también Por su educación Por su talento Pero también por su conocimiento del juego ¿Quién se lo ha explicado a él esto? Si nadie lo hace ¿Será que sabe cosas? ¿Me entendéis la importancia De aparte de entrenar De explicar Los porqués Escuchar sus respuestas La importancia de mostrar el balcesto Dentro de los entrenamientos ¿Cuánto tiempo cuesta En una jugada Coger a las dos más listas ¡Venga, corre! ¡Ey! ¿Cuánto tiempo cuesta Del entrenamiento? ¿Dos minutos? Y la calidad es exponencial De estos dos minutos ¿Vale? Pues ya sabía yo que Si me da de las manos ¿Vale? Pues vamos a hacer lo mismo Una defensora más ¿Quién es la mejor defensora? ¡Venga, va! ¡La mejor defensora! ¡Rápido! ¡Claro que sí! ¡Venga, va! Vamos a hacer lo mismo Con dos defensoras Las dos de verde defienden ¿Sí? Es decir Ahora las que Hemos de sacar Las dos vais a estar defendidas A ver cómo lo hacemos Para meter carácter Con buenos pases ¿Eh? Si hacéis este pase así de ¡Eh, cóctelar! Balón perdido ¿Sí? ¿Os acordáis? A ver Agacharos Venga No pasa nada Se puede hacer Tú también Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver cómo movéis los tobillos A ver ¿Mirad los tobillos? ¿Eh? Tú no mueves los tobillos Los tobillos se tienen que mover ¿Sirve para algo Moverlos o no? O mejor estoy como un robot Haciendo así ¿Me sirve o no? Mover los tobillos aquí Para pasar A partir de haber movido los pies antes ¿Sí? Esto también es importante Venga Defensa, ¿eh? Que no reciban Para, otra vez ¿Por qué vienes aquí a recibir? ¿Dónde quieres recibir? Un poco más lejos del aro ¿Vale? Otra vez Igual, igual Desde aquí Tienes todo el campo para recibir No te vayas ahí a corralarte Venga ¿Sigue? Para, para Tú ahora no eres el poste A ti te tienen que parar ¿Vale? Otra vez Y tú tienes que pintar O rotar Ahora sí que estáis uno contra uno Porque a ella no hace falta ¿Vale? ¿Dónde queremos recibir? ¿Dónde queremos recibir? Cuanto más lejos de la línea de fondo reciba Mejor ¿Sí? Más cosas Tenemos dos opciones Para escoger Si empiezo aquí Para venir aquí O si empiezo aquí Para venir al centro ¿Sí? Esto yo lo dejo Decidir A lo que el jugador Se sienta más cómodo ¿Vale? Hay jugadores que me dicen Ah, yo estoy cómodo aquí Y tengo a uno Que es así pequeño Que se pone aquí Donde me están presionando Le pongo a él Con uno Y con todo este espacio que tiene Él es el que recibe Y recibe Y no hace falta dos De hecho Tú te puedes ir Cuando empecemos a jugar Tú te puedes ir ¿Sí? Tú te tienes que quedar Y depende de qué partido Yo decido qué jugador se queda Y por qué Y se lo explico A mí me han A mí de pequeño Me han hecho quedar A recibir Ir perdiendo de dos Y yo ahí Recibiendo Y yo era el que jugaba De pivo Y yo era el responsable De pasar Al recibir el primer pase De presión Y leer ¿Por qué? Porque si no siempre He jugado de espaldas Y no podía jugar de cara En cinco contra cinco Porque era Aún demasiado malo ¿Me entendéis? No, es que quiero que este pivo Juegue de cara Bueno, pues aquí es más fácil Que hay más tránsito ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo A perder un partido Yo si hago lo que yo quiero hacer Y cumplo mis objetivos Me da igual perder Y este año he perdido La final de campeonato de España De paliza aparte Pero es que mis jugadores Han conseguido Más objetivos De los que yo tenía En mente a principio de temporada Y ha habido un jugador Que ha entrenado con el ACB Y todo De los míos Que nunca lo había conseguido Esto yo como entrenador Que un jugador esté preparado Para entrenar con el ACB ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Ganar? O que estos tíos Cuando salgan de mis manos Lleguen al máximo Gracias a Que yo he sido Honesto con ellos Esto es lo que me piden a mí Y seguramente Vuestra mayor motivación No será ganar La mayor motivación Será que el jugador Llegue a lo más alto posible ¿Preferís Que os digan ahora Ostras, mira El año que viene vais a entrenar Con un jugador Que va a jugar En Leporo Y va a meter 20 puntos En Leporo O vais a ganar Todos los partidos del año ¿Qué preferís? Yo lo tengo claro ¿Vosotros lo tenéis claro? Puede ser que no Que penséis otra cosa ¿Alguien prefiere ganar Que que uno de sus jugadores Juegue en Leporo O ACB O Lep plata Me da igual ¿Qué preferís? ¿Tú qué prefieres? Que el jugador sea Lo más bueno posible ¿Me entendéis? Y a final de temporada Cuando lo vengan a fichar Poder decir Mira lo que tienes aquí Aquí tienes un proyecto De verdad Que te está ayudando A conseguir esto Y tus compañeros Todos piensan Y todos van Somos un buen equipo No ganamos los campeonatos Pero somos un buen equipo Para aprender baloncesto Porque yo me preocupo Porque ellos Se forman Porque tenemos un nivel ¿Sí? Bueno A partir de aquí Iríamos cambiando Es decir Ahora te diría No pues mira La que presiono Es la que saca Porque quiero dificultarle El tema este que hemos explicado De sacar Y obligarla realmente A ver cómo la pasaría Si te está presionando Se puede tirar para atrás Muy bien Y Incluso si es después de canasta ¿Qué más podrías hacer? Aparte de pasarla ¿Te acuerdas? ¿Qué más podrías hacer? ¿Alguien lo sabe? Después de canasta Si me están presionando Y no encuentro un pase ¿Me puedo mover por la línea o no? Muy bien Sí, aparte Podrías hacer esto también Pues ahora Tres contra dos Con un primer pase ¿De acuerdo? Que sería evidente Porque ella es la que está sola Pase será Después de este primer pase ¿Cómo damos el segundo pase? Si lo damos con ventaja Corta Y tú tendrías que haber entrado ya en el campo Y ofrecer también ¿De acuerdo? Y ahora por ejemplo A ella le quito El bote Para que sean las otras dos Que en el segundo pase Se muevan Y generen una ventaja ¿Me entendéis? La evolución Del tres contra cero Ajustando Las defensas Y El tipo de objetivo Y al final Caray a tal No me quiero Al final Lo pasaríamos de todo el campo Que es más fácil Al 6.75 ¿Sí? Y jugaríamos aquí Ataca Ataca y ataca Pues otras dos fuera ahora Jugaríamos Por conceptos Y hay una penetración Después de una penetración Hay un extrapaz Extrapaz Sin bote Sin bote Tú acércate Y ya estoy preparado Y después de un extrapaz Hay una penetración Y después de una penetración ¿Qué hay? Y así construiríamos Los conceptos Que hemos ido trabajando Del dos por cero Y un poco En el tres contra cero Todo el campo El tema de pasar Sin haber votado De generar una ventaja Y tal Lo iríamos construyendo De más espacio A menos espacio ¿Sí? Lo dejamos aquí Por un tema Logístico Un aplauso Para las chicas Que han estado muy bien He intentado mostrar Del uno contra uno Hasta el tres contra tres Diferentes maneras De trabajarlo En el uno contra uno A mí me parece Que es más sencillo Ponerle una oposición Reajustada A lo que queremos En el dos contra dos Sí que Trabajaríamos Para que lo veáis Un poco técnica Táctica ¿De acuerdo? Y en el tres por cero El tema de las ruedas Cognitivas Y también un poco De Bueno Ya prácticamente Prácticamente lo mismo En el tres contra tres Lo mismo Tema de inversión Tema de jugar con un tío Que no lo hemos hecho Y prácticamente Las mismas ideas Que después tenemos En el cinco contra cinco ¿Sí? Muy pocas cosas A ver cuántas cosas Me decís Que se puedan hacer En cinco contra cinco Que no se puedan hacer En tres contra tres Muy pocas Un carretón Que son dos indirectos Para que uno salga Esto en tres contra tres No se puede Pero el resto de conceptos En formación Yo siempre os he hablado De lo que yo he hecho Que es por Tema de formación De categoría senior No Esto Llevo ya Le podréis preguntar Llevo ya Los que venden de senior Otras cosas Pero yo me accedigo Un poco A lo que en Badalona Hacemos Y nos viene bien Para mejorar Los recursos De nuestros jugadores ¿Preguntas? Bueno ¿Cuál es el porcentaje De entrenamiento Tú crees que En la categoría De base Iba a ser bueno Hacer estos juegos Reducidos Como un contra uno Dos contra dos Yo sé Creo que Depende también De dónde está En la temporada Pero ¿Cuál es el porcentaje? ¿Tú crees que es Una cosa buena? ¿Cuánto tiempo hace Estos juegos Reducidos Y cinco contra cinco? Mira Yo este año Los lunes Martes Prácticamente Hemos hecho Solo esto Durante casi Todo el año Entonces El miércoles Sí que hacemos Un poco más De juego De cuatro De cuatro contra cuatro Es decir De cuatro contra cuatro Y cinco contra cinco Lo incluyo un poco Los miércoles Al final de semana Porque mentalmente Los jugadores Están más cansados Porque este tipo de trabajo Existe más concentración Tiene menos premio Si yo hago un entreno De estos Como lo que os he dicho Antes Yo Pues voy con el junior Pues toca Bota Con dos balones Pero Al final del entreno Intento cinco minutos Algo de Vete a casa ¿Sabes? Con la sensación De haber Hecho otra cosa Que la que hemos hecho Aunque en la cabeza Lo tengas ¿Eh? Y A nivel de porcentajes Ya te digo Depende del jugador Que a mí me interesa O de los que me interesan Si yo tengo un jugador Que es claramente El motivo principal Que mueve todo Depende Que no sabe jugar Cinco contra cinco Si yo lo tengo que ayudar Pues voy a hacer Más Cinco contra cinco Que es súper bueno Un cinco contra cinco Pero no le da la gana De levantar un tiro de tres No va a jugar Cinco contra cinco Lo voy a tener haciendo Ejercicios de Lo que sea Y que él En el juego reducido Tenga que asumir Yo lo hago muchas veces Tres contra tres O cuatro contra tres Solo podemos finalizar De tiro de tres O tú puedes penetrar Pero tú solo puedes tirar de tres Porque aparte es que la defensa Es que no lo pillo O sea, te estoy diciendo Que él solo puede tirar de tres Y a él la defensa es igual Que el que solo puede penetrar Depende De mi preocupación Real Mi preocupación este año Era que Paul Mullins Jugara de base Pues echó Más juego De lo que habitualmente hago El miércoles y el viernes ¿Para qué? Para que todos lo vean Como el base Para que él se vea Como base No había jugado Nunca de base Un jugador Ni jugador Top uno No había jugado Nunca de base Cada vez ya había jugado Más de ala vivo Que de base Pues tengo que hacer Para que él Se ajuste en esta posición Que es su futuro Y haremos más ejercicios Cada día Cada día Uno contra uno Todo el campo Cada día Que le presione Bueno, no sé si habéis visto Al Junior de este año Alguna vez Yo tenía un jugador Que era así Pero que era Un demonio Y el otro jugador Que te digo Es un tío De metro noventa y cinco Un poco lento Cada día Uno contra uno Tienes que hacer Dieciocho botes Para cruzar campo Venga Y el otro ahí Pues claro Cuando en el partido Le presionan Si ya está Cada día Siendo presionado Y luego Tienes que pasar campo Con dos botes Con dos botes Si no Para atrás ¿Me entendéis lo que os digo? Los porcentajes Depende Yo lo que creo Que tenemos que tener El equipo siempre Cerca Es decir Soy tu entrenador Y te ayudo a aprender Que es lo que tú quieres de mí Pero también el entreno Tiene que ser algo divertido Porque no puedo tener Un equipo que venga Con poca moral a entrenar Por mucho que sea Lo que toque Y lo que yo enseño bien ¿Me entendéis? La pretemporada Que es súper aburrida Las pretemporadas Terapeñas Son sin oposición Los chavales llegan Con ganas de jugar Y hacemos seis entrenos Que no juegan Porque son sin oposición Porque no se pierden las sesiones Y se trata de tratar Pues el último día de la semana Cuando acabamos el entreno Nos vamos a la playa Y yo también Porque quiero que los chavales Acaben la primera semana Nos diciendo Vaya niña ¿Alguno más? Muy buenas Primero, muchas gracias Por decirla Quería hacerte una consulta A ver ¿Cómo afrontarías tú Sobre todo en formación Se notan los casos De incorporaciones De nuevos chavales Que así empiezan Que tienen que integrar Con chavales Que más o menos Llevan algo a trabajar No sé si no Para algún concepto ¿Algún concepto? O libre Ahí ¿Cómo lo afrontarías? ¿Intentar subir Lo antes posible El niño al carro O bajar al resto Un poquito Me estoy refiriendo A la Sí, sí, sí Entiendo ¿Retroceder un poquito Para que consiga llegar O intentar acelerarle Un poco el proceso Para que Para no frenar a vosotros Gracias Lo que yo haría es Dentro del entrenamiento Intentar Que los otros No bajaran Su nivel Es decir Cada jugador Tiene que ir Mejorando Y dando pasos Cada día Entonces Cuanto más Heterogéneo Es el grupo Más red Para mí Como entrenador Tiene Una solución Trabajo por estaciones Pero al final Los tienes que juntar Cuando los juntas Cuantos más recursos Tengas Por ejemplo Vamos a empezar A trabajar el pase Primero para que Este chaval Que está probando A ver si le gusta El baloncesto Y mi primer objetivo Es que Mi mejor temporal Ha sido en una escuela Que empezamos Ocho Y acabamos Trece Porque se apuntaban Los chavales Y yo de esto No enseñaba nada Nada ¿Por qué? Porque es que En una escuela De dos líneas De 50 niños Se apuntan 6 Y solo dos de fuera Es que hacemos El baloncesto Mal Mal Porque a mí me divierte Entonces Tan importante Es El nivel A los dos Que tienen nivel Ya los cogeré De alguna manera Para que hagan Mejores tiros O finalizaciones Diferentes Venga Vamos a hacer Una rueda de pases Y de entradas Con la izquierda Pues El que acaba de empezar Hace la entrada Con la izquierda Izquierda derecha Y intenta levantar La rodilla Y ahí te quedas Y el otro Le voy a la oreja Y le digo Otro tienes que hacer Un Eurostel O un aro pasado Y cuando va Tocas aquí Y me lo voy mirando A los dos Pero no voy a tener Al bueno Haciendo dudas Por la izquierda Si ya sabes Tengo que buscar Una manera Normalmente Si tenéis la suerte De tener a un entrenador Ayudante Esto también es un problema Que yo veo a veces Que al entrenador ayudante No se le saca rendimiento Yo tengo que Traer a todos Un entrenador ayudante Y eres muy bueno Haciendo esto y esto Pues tú lo tienes que hacer Y todo el mundo Lo tiene que saber Que dentro de este equipo Tú me ayudas Lo de las entradas Que te digo O lo del tiro No voy a poner a todos A tirar de tres Depende de cómo Pues el chaval este Que se está aprendiendo Venga vamos por pared Y tú vas conmigo Y estamos haciendo Mecánica de tiro encubierta Mientras nosotros Están haciendo Otro tipo de tiro ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Y luego en el juego Que la competición No me lo mane No va a descansar él Va a descansar otro O sea Al más malo Y yo me he equivocado Con esto también No es al que más Tengo que machacar Ni al ¿Me entendéis? Es al que Me da un trabajo extra De yo De ajustarme Para que él Siga un poco el ritmo La otra cosa Es que él no tenga interés Pues si no tiene interés Y lo obligan a estar un poco Y tal Bueno Sinceramente Menos objetivos Irán para él Le voy a enseñar Porque En verdad Más que entrenadores Con niños Se trata de ser Maestro de baloncesto Y le voy a enseñar Pero Si tú tienes 10 de ilusión Tú 10 Y tú 10 O 0 Voy a trabajar más Con los que tienen 10 Contigo también Pero Y te voy a intentar Transmitir ilusión Pero yo preparo todo O sea Yo cuando El ejercicio es Una entrada Y Stephen Curry Abro aquí Y finaliza tablero Con un semigancho Yo no lo hago Porque Lo he visto En un partido Yo lo hago Porque este jugador Que yo quiero Es Paul Mourines Solo tiene este registro O no ¿Esto por qué no lo haces? ¿Por qué no lo entras? Abriendo Abriendo Dejando el balón aquí Partido Todo está bien Pero Tenéis que tener Una conciencia Esto que dices Es muy importante Porque es que si no Este chaval Va a hacer que no puedas Entrenar Y tienes que Entre comillas Que los otros Le respeten Si tú no le respetas Ya los otros Lo van a ver Rápidamente Y darle un valor Al equipo Un invento Lo que he dicho Esto es un invento Esto es un invento Y yo se lo diría A los malos Y me tentan a ellos Porque tácticamente Les das una buena acción Y metes la ganasa Y tires el tiempo muerto Y dices Venga Patio Y lo metes Entonces ya Los otros Se lo creen ¿Me entiendes lo que quiero decir? O cualquier juego Que me doy a él El protagonismo Vamos a jugar Yo que sé Al stop Tú puedes hacer esto Para que sea el comodín Que todo el rato ataque O todo el rato Y este niño Algún día Tiene que ir a casa Siendo El mejor en algo Que es difícil Cosas sencillas En plan A ver quién es Si es un alto Esto es típico Que queremos alto Pero cuando viene uno mal Entonces ya no lo queremos Pues venga A ver quién mete con menos tiempo Diez carastas sencillas De debajo del alto O a ver quién salta más Y ese día Después del entreno Me pongo ¿Sabes? A ver quién salta más Y quién toca más alto Ah, pues el tema azul Venga, ya está Vamos a ir Entendéis Individualizar al máximo ¿Alguna más? En este tipo de ejercicios Que han estado trabajando Hemos focalizado En la atención Sobre todo en el ataque En el juego con el balón Este mismo tipo de ejercicios ¿Es conveniente O se podrían utilizar Para al mismo tiempo De forma simultánea Corregir o enseñar Afectos defensivos? ¿O tendríamos que ir A otro tipo de ejercicios O este mismo tipo de ejercicios Trabajarlos de forma independiente Para no cargar a lo mejor Excesivamente El nivel de concentración Del jugador Que puede estar a lo mejor Pensando en muchas cosas Al mismo tiempo Si el objetivo es de ataque El objetivo de defensa Que yo pongo Ya está consolidado ¿Me entendéis? Yo no voy a poner Dos objetivos nuevos a la vez Si el defensor Que está esperando Medio campo Yo ya le he enseñado A pintar Voy a decir Y el defensor de medio campo Está pintando Pero si no El defensor de medio campo En este caso Me da igual Porque en la charla Era No me he preocupado De nada De la defensa Y este tipo de ejercicios Si que se pueden hacer En defensa Por ejemplo Si yo quiero saltar Al dos contra uno Bueno Pues pongo a un jugador Aquí votando En un uno contra uno Y cuando doy una palmada Jugamos un uno contra dos Solamente Es un poco La inversa Y en este uno contra dos Tenemos que encajonarlo En un estilo Tenemos que llevar Hacia la banda Y trabajas Cómo es la recuperación defensiva Cómo es la posición Del uno contra uno Qué es lo que no puede pasar En un uno contra dos Que no me pase por el medio Que yo no vaya a robar Si es lo que tú no quieres Que no vayan a robar Cómo estoy quitando Las líneas de pase Y lo mismo O sea En inferioridades también Yo puedo hacer Un tres contra dos Pero pasión defensiva ¿Me entendéis? Esto yo creo que Con Diego lo va a ir a ver No sé si Lo tiene visto Temas de que estáis técnicos Como hemos hecho en ataque Pero igual Igual Lo hacemos en defensa El objetivo que yo Sea prioritario para mí Es decir Para mí Del uno contra uno Cuando yo Empiezo a hacer uno contra uno Lo que es la pretemporada Primero defensa Primero Porque si tú Empiezas la pretemporada Y el nivel defensivo Es aquí Si tú luego quieres Poner el nivel defensivo Aquí Ya no lo consigues Esto se consigue En los Veinte primeros Enfrenamientos Yo no puedo dejar El uno contra uno Pero de defensa Para cerrero Venga No defendemos nada Y ahora venga Ahora defende ¿Qué va? Bueno No, no No pica en vez de entrenador Seguro Porque no O sea Se acomoda En cambio En cambio Si tú El uno contra uno Ya exiges Una distancia Ya exiges Una actividad Ya exiges Desde el primer día Una serie de trabajo Luego te va a ir mucho mejor Para empezar a trabajar Y a veces me pasa No sé si somos muy buenos Dependiendo O no tenemos Gracias para atacar Pero en el caso El uno contra uno Yo pido por la defensa Y en el dos contra dos En cambio Mantengo las normas Del uno contra uno Y no doy La facilidad De pintar Y ayudar Tanto Defendemos sin ayudas Al principio Cuando construimos El dos contra dos En defensa Seguimos Exigiendo Una responsabilidad Individual Porque ya tenemos La defensa Uno contra uno Que es lo que yo quiero Y seguir reportando Yo no puede ser Que en mayo Diga Ostras Es que no defendemos Uno contra uno No, no, no Tengo que asegurar Militarmente Que el uno contra uno Es lo primero que hacemos Y luego ya Cuando eso lo tenga Muy muy claro Pasaré a Pintar y volver O iré a la defensa Proceder Del indirecto O Si algún día Meto una zona Pues una zona Lo último Es una defensa de equipo Y que al final Tampoco me interesa Bueno No tenemos tiempo Para más Hay que cumplir la sesión Por favor Un muy fuerte aplauso También para nuestras chicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!